Hola, usuarios del YouTube. Bueno, vamos a seguir con la siguiente parte de la guía de Star Wars. Cambiarlo a mis cospederos porque caería la partida. No me pregunten por qué. Pero al menos esta mina está más rica. No lees las piernas. Ya. Eh, sigamos. Por acá no. Por acá no. Por acá. Este es la última tapa. Y esta es la que hay. Bien. 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 Bueno, aquí está Jay y Tyone, así que... Pero si los matas... No. Bien. Casi las cago. De hecho no los míos. Aguanten compañeros. Ahí voy. Aguanten compañeros. No. No. Mierda. Como que esta batalla la veo un poco exposta. Uh, le pegué un gol. Lle dejó unos los míos. Bueno, fue la soledad Fue mi intención Puta que me da miedo, están muy juntos Sigamos Le dije que uno no lo es mío Eso es todo Puta Puta, no Me eché otro Fuego aliado Fuego aliado Ahora, aguanto, aguanto Bien Bien, compadre, bien ¿Cómo voy a salir de esta habitación? Fácil ¿Qué se debe hacer tan fácil? A ver ¡Delete! A ver, puta Buena pregunta, ¿cómo salgo de esta habitación? Se supone que yo con esto debería haber visto algo que... Buena pregunta, ¿se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo? A ver Está adelante Vale Vale No Ah No Ah, no Puta Acertijos del mal Churudurum Chururum Chururum Diamante Diamante No 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 sé si se bien me llamaba la atención Churururum Vamos Ahí está Toma mierda Aguante Como chucha abajo Tocas Tocas Mierda abajo Bueno, me he dado el tío Me saqué la chucha Aguante, no me quise Aguante Bien Bien Justo No Bien Al menos ya tengo algunos Partners que me guían Esta va a estar buena Bueno, dame un segundo Ok, reanudamos Esta va a estar de una de mis fábricas Mira, aquí está la escalera Hasta la de una de mis fábricas Es la cagada Encuentro un modo de abrir la puerta del valle Esta puerta se abre desde otro lugar Y nada, la pueden poner fácil, ¿no? Estoy medio resfriado Putala Ya cerrado A ver Vamos a Pensar A vez de pegar y golpearle Con mi señor Una zampa Ahí, viste, ahí se los Quieres el que tengo que ir para ahí Ya vos, ¿dónde temi? Ahí Pero ya vos, voy Yo te voy, traiganlo Trajo un equipo, wean Tres contra uno Que Jedi, wean Puro caballero Muy bien Creo que no Creo que por acá arriba Tenía que mover algo Creo Esto es puro wean No sé A ver No, pero por aquí Por aquí voy a bajado de manera más normal Abajo Después cuando esté abajo Adiós Pero bajé y Tampilando con otro weón Salió de repente Y no puedo pasar weón No, weón, te cuido No, weón, te cuido La espalda, weón Modo maricón Bueno Ya me acordé Creo Creo que era Destruyendo esta weá Pero esta weá Tenía un soporte Y no sé de dónde Chuche Pero creo que Va destruyendo esa weá A ver No, no era esta escadena Pó, gota, está Ahí Hice la empuja A ver No me acuerdo No tenemos ¿Por qué hay que romper la escadena, weón? ¿Por qué no? No funciona, weón Puta De pauso Ok, reanudamos Les tengo que decir Que no sé Por qué Está algún efecto Raro Desactivado Y no había esto Ahora lo ven Ya El hecho es que Sí Tengo que buscar esa weá Ah Ah, tienen un orden Lógico Ya Puta Ya me equivoqué Vamos a activar la escadena Ya Y era A ver Esperemos que caiga un poco Diti Diti ¿Qué es esto? Bueno, es que caminan raro Primero dice Triángulo Extraño Ataco Después dice Cosa con Triángulo arriba Y Triángulo abajo Heroes Tres Tres Después dice wear Hacia Y 아 Y Raro Contractor Acabi ulas Tres 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 Otra de Tres Tres co dann Si Desde Tres OMB peligroso, ¿dónde está mi compañero weón? mi compañero weón mi puto compañero mira son saco wea weón ya son maricones ya vamos son peores te dejaron solo al culiao ya no debemos fracasar si ahora saco la espada ya ¿cómo era esta weón? que la fuerza fluya dentro de ti puta visión pobo bueno no es que no le hice la visión ahi esta weón le agarre que la fuerza fluya dentro de ti que la fuerza fluya dentro de ti que la fuerza fluya dentro de ti hay un culiao arriba bueno despauso cuando recargue un poco más del gesto ok despausamos y ahora vamos a la pelea y aquí donde? y aquí donde? ya para subir el rey de la cima y weón y que po? a ver los dos poleas ahí abajo ahi esta nooo 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 nooo